Un título digno de este tema, creo que sería la historia menos contada de aquel samurái que tuvo que hacer cosas por su familia que nadie supo ver como debería de verlas a la gente sana, estructurar su vida, las cosas insanas, quitarla de encima Mira, Joaquín, mandame un saludito a la gente que escucha a mi compadre LRN el más grande del puto planeta Tierra el que hace el mejor rap en español de la puta costa del sol el que diga lo contrario no tiene ni puta idea esta base se merece algo underground, algo duro algo que parta el cuello, algo que te ponga un collarín y no tengas ganas de moverte en una semana dile, saludo a todos los raperos que escuchan esto un beso, paz Cadena hermano, todos vamos a la cima mi corazón es quien mantiene la verdad con vida yo puedo hacer que el ego sangre no sobreviva estas palabras son un enjambre que te aniquila a veces simplemente surge mi alma vengativa por proteger a mi familia tú verás el final paisaje japo, duelo pura adrenalina mi cerezo floreciendo amor aldina la vida efímera, errores, fe cristalina tu futuro está esperando detrás la neblina como a eric descansando tumba submarina nadie ve que estas frases son como morfina solitario pensativo por esas esquinas no verán que hago, daré todo, se te disciplina atormentado porque si es dorado cura heridas por desgracia tu recuerdo ya se difumina todo se olvida, algún día bajo una lápida cuando escribo tristecido suena despedida todo se olvida, el tiempo generando pátinas hoy escribo bien dolido y brilla combativa cada letra que volquea una pasión divina nunca recibo nada a cambio y tú me subestimas yo me entrego un cuerpo y alma hasta que lo consiga y si no ocurre seguiré para que tú revivas si estás poniendo corazón, habrá salida yo caminando por honor, cuéntanos si estás poniendo corazón, habrá salida yo caminando por honor, cuéntanos si estás poniendo corazón, habrá salida yo caminando por honor, cuéntanos si estás poniendo corazón, habrá salida yo caminando por honor, cuéntanos si estás poniendo corazón, puto, cuéntanos R.N.Wars here D.N.I.X.D.I.P. 2 Por honor, cuéntanos Si estás poniendo por el fondo Habrá salida, estoy caminando por honor Cuéntanos Por el fondo, mi amor Soy ese Ahora no me entendí El Ignacio Saleh En este misterio En la mujer concreto T.N.L.A.P. 3 Jamás En este rato ¿Qué es lo que se ve lo que se ve? La Nyndale ya no me lo puedo escuchar más hasta ahora ¿Qué es lo que se ve lo que se ve? Porque no puedo no decir ¿En planas bien? ¿Quién es un rato? No puedo Por la noche no puedo descupe Por la salida está en la canción Serán un streaming de seis horas la más que con tu Mixte. Lo puedes hacer a lo largo de un mes. Ya le escucho media hora a la semana. Analizamos la primera hora, la primera media hora de la Mixte y de la Ernest. ¿Saben que eso se quedó? Si no, o sea que hay que pasar de todo. Si, si, si.